A continuación vamos con los audios filtrados de Gerard Piqué y Luis Rubiales que han sorprendido a todo el mundo del fútbol, hablaremos del posible fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona y más noticias del equipo culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Gerard Piqué se ha visto envuelto en una controversia sobre la Supercopa de España. Este lunes ha empezado con una grandísima controversia destapada por el diario Confidencial que asegura que la Real Federación Española de Fútbol acordó con la empresa de Gerard Piqué una comisión de 24 millones de euros por llevar la disputa de la Supercopa de España a tierras árabes. News Diario había desvelado en 2019 que en cuestión Cosmos iba a cobrar la comisión de 4 millones por intermediar para que la competición se disputase en Riad, dejando claro en ese momento que serían los árabes quienes pagasen a la empresa del segundo capitán del Barcelona y no a la Real Federación Española de Fútbol. En ese momento se firmó un acuerdo por 6 años por concepto de 240 millones de euros, 40 millones por competición, 10 para la Real Federación Española de Fútbol y otros 30 que se repartirán entre los participantes. Cosmos se llevaría el 10% de esos 40. La Supercopa se ha disputado en Arabia desde 2020 en torneo de Final Four, pero la historia pudo ser muy distinta según la información del Confidencial. A finales de 2018, Luis Rubiales, máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol, habría tenido una reunión con el jugador del FC Barcelona y planearon que la Supercopa se disputase únicamente en el Camp Nou con un supuesto plan para convencer al Real Madrid. En la conversación desvelada dicen, yo lo voy a ver también esto con el Madrid, yo creo que el Madrid me va a decir que no, como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de maravilla para justificarnos de cara al futuro y decirnos que es el estadio con más capacidad, el Camp Nou, que es el campeón de Liga, el Barça, que es el campeón de Copa o finalista de la Copa, el Barça también. Yo creo que legitimidad tenemos. Rubiales y Piqué habrían mantenido una reunión en el vestuario del Camp Nou en la celebración de la Liga 2019 y guardaron un contacto fluido, pero terminaron dirigiendo sus esfuerzos a que la Supercopa se disputase en Arabia. El Confidencial desvela asimismo un audio que le habría mandado el presidente de la Real Federación Española. A Piqué, Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol, me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites, bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor que no me necesites, lo dijo así entre risas. Venga, un abrazo enorme, cuídate mucho amigo, así lo habría dicho Luis Rubiales. Por tanto, estos son los detalles de los audios de Gerard Piqué y Luis Rubiales. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y es que el Bayern no teme la estrategia del Barça con el polaco. Hay caso Lewandowski en el Bayern de Múnich. Ya desde el club moniqués comienzan a reconocer que el delantero polaco estaría abierto a un cambio de aires de cara a la próxima temporada. Por el hecho de que su renovación sigue en el mismo punto desde hace algunos meses, el equipo de la Bundesliga solo le ofrece extender su contrato por una temporada más, mientras que Lewandowski quiere uno hasta el final de la temporada 24-25. En medio de la discordia en Múnich ha aparecido el FC Barcelona como actor secundario. Los azulgrana están muy atentos a la situación del delantero de 33 años y le habrían convertido en su principal prioridad de cara a la próxima temporada porque es un goleador nato y está en el mejor momento de su carrera, pese a su edad. A Lewandowski se le caen los goles de los bolsillos y desde el Camp Nou piden a gritos un killer para la delantera. Los culés de hecho han venido reuniéndose con el agente del 9 del Bayern, pero esta semana podría ser la más clave a la espera de una reunión del jugador con los directivos del club moniqués para intentar desatascar la renovación. El conjunto bávaro prioriza su continuidad, pero entienden que no pueden ofrecerle un contrato largo y preferirían irlo renovando temporada a temporada. Dependiendo de su rendimiento, Lewandowski quiere algo seguro. En el Allianz Arena son conscientes de que no están en condiciones de perder a su máxima estrella, pero también ven con suma preocupación la intervención del Barça. Sport explica que el Bayern está indignado porque los Blaugrana se aprovechan de la situación contractual del jugador sin tener la seguridad de estar en condiciones de ficharle. No es un secreto para nadie que, pese al interés del Barcelona, que Lewandowski llega al Camp Nou es bastante complicado por la situación económica del club, sobre todo si el traspaso del futbolista estaría atasado en más de 60 millones de euros. El Bayern nunca daría las facilidades de pago que ha dado, por ejemplo, el Manchester City con Ferran Torres, por lo que es una situación altamente delicada. Así pues, en el Bayern están convencidos de que en el Barça no tienen ni tendrán la capacidad financiera para asumir el traspaso y la ficha que demanda Lewandowski, y que todos los movimientos que han realizado en connivencia con el agente solo se han hecho para que eleven el precio de la renovación del polaco con el Bayern de Múnich. Así explica Sport. Otro de los jugadores que pretende el Barcelona de cara a la próxima temporada es Xavi Simons. El Paris Saint-Germain sufrió una tremenda decepción al dar su brazo a torcer frente al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Por tanto, se avecinan diferentes cambios en la planificación deportiva de la entidad presidida por Nasser Alkelaifi. El próximo periodo estival de traspasos se prevé muy frenético. Por tanto, hay que valorar la tesitura de Xavi Simons. En el elenco de Mauricio Pochettino, el centrocampista formó parte de las categorías inferiores del FC Barcelona, por lo que no se descarta su retorno a la ciudad condal. Por ahora, su vinculación en el Parque de los Príncipes expira este verano, siendo una patata caliente para los galos. Atendiendo a la información difundida por Gol.com, de la que se hace eco el periodista Adrienne Grenier, su renovación es una tarea pendiente para Leonardo, director deportivo del PSG. Si no estira su lazo en París, dispondrá de la carta de libertad para cambiar de aire sin coste alguno, una oportunidad que pretende aprovechar el Barça para reclutar al neerlandés, algo que la entidad francesa desea evitar porque cree que Xavi es una pieza valiosa para su proyecto. Por último, conviene recordar las palabras de Simons hace unas semanas, estoy feliz en París, pero solo me estoy enfocando en tener minutos en los últimos partidos. En junio veremos qué sucede, soy un jugador joven y todavía tengo mucho que experimentar, pero incluso si perdemos aprendo mucho, así lo reconoció en una entrevista realizada en Nos. Y ya para acabar, vamos a hablar de los tres pretendientes de Gaby. La continuidad de Gaby, cuya vinculación se extiende hasta el 30 de junio de 2023 en el Camp Nou, es un asunto esencial en la hoja de ruta del FC Barcelona. El mediocampista se ha ganado a pulso la confianza de su presidente Laporta, quien se verá obligado a acercar posturas con su agente Iván de la Peña. De acuerdo a la información difundida por los compañeros del diario Sport, el Liverpool no pierde la esperanza en la carrera por este diamante en bruto. Un profesional con un brillante futuro por delante, que es una expresa petición de Jurgen Klopp para una escuadra de muchos quilates en Medieside. He citado, medio también se hace eco de la candidatura del Bayern de Mónich, plantel que se vio desbordado por el Villarreal en los cuartos de final de la Liga de Campeones. De esta forma el gigante bávaro está más que preparado para competir de tú a tú con el combinado germano. Por el fichaje de Gabi, pieza esencial en la planificación deportiva de su entrenador Xavi Hernández. En el Barça, el internacional con España disfruta de otro pretendiente en el mercado. Se trata del Paris Saint-Germain, club que se metería de lleno en la puja por Gabi si Mauricio Pochettino se mantiene a los mandos de su proyecto. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!